El día jueves, el tema será construir comunidades sordas resilientes. ¿De qué se trata eso? Bueno, en el mundo ocurren varias crisis humanitarias, inundaciones, terremotos o derrumbes. Se hablará de cómo las personas sordas ante estas crisis deben ser resilientes. De eso se trata. Así es. Y el día viernes hablaremos de un tema muy interesante. ¿Qué? Diversidad en las comunidades sordas. Pero luego, en otro video, les contaremos más. Diversidad en las comunidades sordas.